Si conoces Sotaru, el nuevo Ryoshi de Monterrey y Polanco, es una versión corregida y bestialmente aumentada de él. ¿Qué escenario más cuidado, más bien pensado, sí varita, elegante, dinámico y funcional? Hasta los baños de los que nunca hablamos son guapos con sus tapitas high-end. Wow. Ryoshi, que quiere decir pescador, ofrece dos tipos de menú en una misma carta. La barra, llena de sorpresas y arrumacos al paladar, como sus pescados de primera, los toros, los rollos, los rollitos, los sashimi, el nigiri, los bocados francamente gourmet como el wagyu, que por cierto saben tratar como se debe, y un menú de platillos calientes que se engranan en tu paladar, generando explosiones colosales. Destacando la robata, que sin quererlo, ofrece una versión hapo del mejor platillo de puyol, sus elotitos cremosos, pues los de aquí se someten a la parrilla y cuando dejan de chillar, se les prepara y acondiciona para que te lleguen a la mesa exquisitos. Como preludio a este concierto de sensaciones, ordena el tartar de toro con caviar. Así se anuncia, aunque el lógico se utiliza un sucedáneo, pero el toro, con ese carácter graso y sensual de la pieza del atún, miren la gráfica, es una maravilla. Lo depositas en galleta de pita o a pie, as you wish. Fieles a la recomendación del señor, el señor cantinero, ordena saque. Aquí la barra tiene sus jerarquías, tonos y timbres. Luego la obertura, hablamos del mismo concierto. Esta tiene que ser impactante, portentosa. Así es el sashimi trufa, atún, salmón y campachi, regados de caviar, trufa negra, cebollín y soya con aceite de que creen, de más trufa. La idea es suculenta e impone las tonalidades de esta obra pornogástrica. El primer movimiento, alegre y atacando, expone con creces algo de lo mejor de la carta, unas finísimas rebanadas de wagyu a 5, 11 o 12, que un cuchillo experto se encargó de cortar para luego templarlo y acomodártelo en un plato largo, rosadito y rozagante. Son apenas 7 rebanadillas. 70 gramos para ser sometidas al bochorro de esta piedra japonesa, en la que debes tomar los ohashis y remojarlas en yuzu para que no se pegue. Segundos después las volteas. No dejes que se te temen, aquí sacrificamos las nuestras para mostrarles la imagen, desgraciados. Y luego de esta liturgia protocolaria, llevarlos a la boca y acariciarlos, degustando toda su tersura y calidad grasa. No los tragues, déjalos expresarse. Es un ritual verdaderamente extático y sexy. El segundo movimiento anda. Es un andante, dedicado a las cositas de la robata. Ya probamos los elotes pujolescos reloaded y ahora unos yakitori de por peli, por ejemplo, que recuerdan que las carritas jamás han sido solamente mexicanas, porque estos palitos con panza, wow, impactan. Y las calabazas renuevan su semblante y alcances en boca. Y hay colecillas y hasta el pollo que asume personalidades medio churriguerescas, no por ello menos sabrosas. Les recomendamos que ordenen wasabi en pasta o en tallo fresco. Procede de la familia del brócoli o el horse radish. Te lo llevan con un pulidor que raya el condimento hasta dejarlo cremoso y que al probarlo, acompañando algunos platillos, sucumbes a esos sabores deliciosos y finos. Intenta, tal vez, un arroz guisado, ushi rice con ribeye, teriyaki y huevito, sazonado con soya y cosas. Es exquisito y se puede compartir. El tercer y último movimiento de este concierto japonés es un alegro molto, algo muy, muy alegre. Un crescendo en la barra de sushi que inicia con un salmón lover, un rollo tropicalizadamente delicado y que en boca propone texturas. Una de las mejores producciones de la casa, sin duda. Luego un rollo y asai con zanahoria, camote, berenjena y plátano para vegetarianos pero con el que los amantes de la proteína coqueteamos gratamente. Exquisito. Tienen además un nevado de camarón con espinaca de campeonato y otras cosas. Limpia el paladar con sashimi de campachi ligerísimo, fresco y jugoso antes de entrarle a la coda final, es decir, al final de la sesión. Y aparece una floritura de diversidades y tonalidades con colores subyugantes y espectaculares en donde los nigiri son el elemento principal. Temaguro, sake oraking, wagyu, campachi, ikura y demás. Algunos de los que reciben el esfuerzo de los calores de un mechero especial para darles otras texturas y despertar sus encantos. Y el espectáculo de la barra realmente merece mejor y más amplio abordaje, lo cual haremos después. Así que nos vamos, no sin antes atacar un tres leches de chocolate que no tiene nada de japonés, pero tampoco celebra el 10 de mayo. Estás en Gourmand.